Lo ponen a la nevera, lo que no escribía en términos, lo trabajó congelado, y lo que se producía todo. Cuando él la congela, que tiene derecho, ¿verdad?, en la nevera de un espíritu, ¿verdad?, va a cerrarlo dentro de la matrimonía, y va a partirlo hasta que tenga consistencia de la matrimonía, y cuando esté dura, va a sacar dos cámaras, dos cámaras, dos cámaras de esta crema, la otra que le hace la batidora, le va a dejar medio queso, medio queso, a temperatura queso, a temperatura queso, porque no puede ser frío, la mitad, sé que el futuro va a trabajar, pero, no lo vas a batir a la batidora, lo vas a correr, mira, lo vas a correr, porque si lo vas a batir a la batidora aquí, se vuelve líquido, se van a hacer, ahí le puede este cuarto ya, esto es lo que tengo queクistar también, un poquito de mamar el espíritu, lo que vemos un poquito a veces, la crema de los tornillos,… ¡Gracias! 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 Yo les voy a saber que tenia otra cosa bien interesante porque el Nigel Flomberg se originó no como bizcoso sino como galleta era una galleta la gestioneaba para hacer esta técnica porque yo creo que sepan esto porque si no sepan esto si no sepan esto la gente se han ido haciendo porque porque la pueden hacer para comer yo la hago para comer yo la hago para comer para comer pero no la hago para comer porque cuando yo hago con postura con una galleta dura y se cambió de una galleta a un discurso pero originalmente era una saliera ¿entendrán ahora? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿Puedes decir que no sabes lo que estás diciendo? Pero tú vas a decir a ti, sí, es una galleta que está perfecta, pero con un fracasso, estamos en un discurso, para que tú tengas el conocimiento de aquí. Porque si no sabes, no disputas, porque estás en un discurso. Pero también no puedes discutir lo que quieras, porque yo sé desde que estoy de acuerdo. Gracias. 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 la cruza y lo voy a echar en forma envolvente. No se aliene, no se va a partir de ahí, porque sabe que el cero tiene agua, mi papá le tiene agua. ¿Cuánto le va a dar? Le voy a echar a cuatro tazas, no echarlo porque se va a dejar el aire. ¡Escorte! ¡Quédate! A ver, ¿cuánto tiempo vamos a tener? ¿Va a vivir? ¿Alguien es un poquito?